¡Buenas noches! Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Como quisiera ser, si algún día volverá Como quisiera ser, si algún día vuelvo de ti Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin Muchas gracias pueblo ¡Feliz Navidad! ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde está el grupo más alegre de esta noche? Bienvenidos a toda la comunidad, a todos los invitados ¡Hasta el fin! Yo no puedo olvidar a mi amor que ya se fue Como quisiera saber, si algún día volverá Como quisiera saber, si algún día volverá Ahí me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Ahí me duele el corazón cuando me acuerdo de ti Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin Vuelve, vuelve mi amor para amarte hasta el fin ¿Dónde están los que tienen un amor en Estados Unidos? ¡Hasta el fin! ¿Dónde están las chicas solteras? ¡No puede ser! ¡Eso! Bueno, desde ya, una feliz Navidad y un próspero Adiós Nuevo ¡Hasta el fin! Para todos los que están grabando, vamos a hacer un TikTok esta noche ¡Hasta el fin! Entonces este grupo que está con una cabrita de cerveza ¡Hasta el fin! Pero no vacía, ¡no puede ser! ¡Eso! ¡Hasta el fin! Somos libres como el viento, nunca nadie cambiará Somos libres como el viento, nunca nadie cambiará Viviremos el presente, lo que pasó y ha pasado Viviremos el presente, lo que pasó y ha pasado Pasaremos en la playa, bailaremos en la disco Pasaremos en la playa, bailaremos en la disco Olvidando la tristeza, en vida hay que gozar Olvidando la tristeza, en vida hay que gozar ¿Dónde está la parejita más alegre? A cantar y a bailar, hasta el amanecer A cantar y a bailar, hasta el amanecer En vida hay que gozar, de muerto ya para qué En vida hay que gozar, de muerto ya para qué ¡Eso! ¿Alguien está transmitiendo en vivo para saludar? ¡Eso! Bienvenidos a los que siguen llegando ¡Túrense! Vamos a hacer Un saludo para todos Somos libres como el viento, nunca nadie cambiará Somos libres como el viento, nunca nadie cambiará Viviremos el presente, lo que pasó ya pasó Viviremos el presente, lo que pasó ya pasó ¡Eso! ¡Eso! En vida hay que gozar, de muerto ya para qué En vida hay que gozar, de muerto ya para qué ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! Buenas noches pueblo Alce la mano a los que están alegres de esta noche Los que están decididos para bailar Qué gusto, qué alegría a los años por esta zona De verdad, han pasado muchos años para reencontrarnos en vivo y directo Desde la provincia de Chimborazo, Cantón Huamonte Venimos un poquito lejos Tanta neblina en la carretera Se desconectó el GPS acá arriba, la ubicación Hemos ido por otro lado Hemos atrasado unos 20 minutitos Señoras y señores Tucuicuna, allí tuta A ver, ¿dónde está la familia más alegre de esta noche? La familia más alegre ¿Cómo ha tratado este año 2022? ¿Todo bien? ¿Se hicieron alguito? ¿O están pensando año nuevo, amor nuevo? ¿Sí? ¿Hay una opción? De verdad, muchísimas gracias Con todo el cariño y respeto que nosotros caracterizamos Les invito a bailar esta noche A mover todo lo que Diosito ha dado Por ahí alguien estaba viniendo con cervecita también Gracias, hermano Amigo Hernán, gracias por la invitación Vean, nosotros somos muy de palabras Él está representando a los auspiciantes De este cantante del pueblo Yo quiero regalar esta cervecita No sé a quién Una parejita bien enamorada Que se acerque aquí Y le entrego Bien enamorada, eso sí No me harán quedar mal Una pareja bien enamorada A ver, más a casito, por favor Esta cervecita está hecha con mucho amor Y por eso La parejita que se da un besito Se lleva la cerveza ¿Sí? Eso ¡Viva el amor! Sírvase, por favor Sírvase, por favor Una más de una vez Porque cuando estoy cantando no hay tiempo Una pareja más Por este lado, por favor Se vienen Tenga la bondad de acérquese, por favor Se da un besito Y se lleva la cerveza ¡Eso! Gracias pueblo, gracias Y donde está el besito más alegre Para bailar hasta el fin ¡Eso! ¡Eso! Así habrá sido mi suerte De quererte solo a ti Teniendo tantos cariños Que me amabas más que tú Teniendo tantos cariños Que me amabas más que tú ¡Eso! ¡Hágale bailar a la vecina! ¡Eso! ¡Dónde está el besito más alegre! ¡Bienvenidos! Al otro lado del río Y una banda me cruce Al otro lado del río Y una banda me cruce Por encontrar un cariño Que otro año ya me quedé Por encontrar un cariño ¡Cuánto es eso! A todos los que están al fondo ¡Saludos! ¡Y que viva la juventud! ¡Viva la juventud! ¡Se va el año 2022! ¡Se va terminando! ¡Ya solamente falta ocho días Para terminar el año! Cuando yo estaba en la cárcel Tú no me fuiste a saber Cuando yo estaba en la cárcel Tú no me fuiste a saber Ahora que otra me ha sacado No hay ya te quieres hacer Ahora que otra me ha sacado No hay ya te quieres hacer ¡Eso! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso! Si habrá sido mi suerte De querer De solo a ti Si habrá sido mi suerte De querer De solo a ti Se llengan tantos cariños Que me amaba más que tú Se llengan tantos cariños Que me amaba más que tú ¡Bienvenidos a Gran Baile General! ¡Eso! ¡Hasta el fin de la vida! Y los románticos se bailan Agarraditos de la mano ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta el fin! ¡Eso! ¿Dónde está la gente linda de Yud? Por si acaso La gente de un grande ¡Eso! Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Linda, bella, mujercita Chiquitita y cariñosa Mi corazón te robaste Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor Por donde quiera que me voy Siempre acordaré de tu amor ¡Eso! ¡Curací! Bueno, vamos a saludar a los señores de sonido ¿Cómo se llama el sonido? ¡Eso! Esta noche vamos a cantar Todas las músicas Desde el volumen 1 hasta el volumen 6 ¡Eso! 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 Corazón te roce, por donde quiera que lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Hasta el fin! Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Gracias a don Enrique Lema Y su esposa Martita Lema en Estados Unidos Gracias a ellos estamos aquí ¡Hasta el fin! De pronto hay decepciones amorosas Para los amores que bloquearon los contactos Para los que bloquearon en Whatsapp, en Facebook, hasta en TikTok Pensé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso mire de aquí Yo me marcho de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido, para no me aleje de ti Prefiero estar y no me aleje de aquí ¡Eso! ¡Curací! ¡Qué lindo que nos vamos terminando el año 2022! ¡Se va el año 2022! ¡Eso! Pensé que tú me amabas, como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso mire de aquí Yo me marcho de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido, cuando me aleje de ti Prefiero estar y no me aleje Prefiero estar y no contigo llorando Prefiero estar y no contigo llorando Con esta canción quiero dedicar Para un amorcito que se fue Exactamente este año 2022 No quiero nombrar porque se publica Prefiero estar y no contigo llorando Prefiero estar y no contigo llorando Prefiero estar y no mal Prefiero estar lejos y no contigo llorando No puede ser así en la vida Sin pensar Pero se fue No sé con quién No sé por qué No sé a dónde Pero se fue hasta el fin ¡Eso! ¡Arranca el baile general! ¡Bienvenidos! ¡Eso! ¡Eso! Oiga, con esta canción me acuerdo ¿Cómo llegué a mi casa? ¡Vámonos ahí! Las parejitas enamoradas pedirán nomás una cervecita ¡Eso! 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 ¡Mucho saludo para la señora de sus patos rojos! Con mucho cariño de parte de cantantes del pueblo del fin jispe Eso Ay mi conejito era tan picarón, ay caramba Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba A la medianoche llego sí A la medianoche llego sí Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Eso Con mucho cariño De parte de del fin hasta el fin Eso Eso Vamos a cantar desde 23 de diciembre hasta 24 de diciembre Eso Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay mi conejito era tan picarón, ay caramba A la medianoche llego sí Ay caramba A la medianoche llego sí Ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Eso 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 ¿Dónde están los solteros los que van a cazar en 2023? Eso Eso No Ay mi conejito era tan bandido, ay caramba Ay mi conejito era tan picarón, ay caramba Y un azotero se va a enamorar, ay caramba Y un azotero se va a enamorar, ay caramba Hay mi conejito y re tan batido, ay caramba Hay mi conejito y re tan picado, ay caramba Hay una canción que se dice Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles No puede ser ¿Cómo te dicen que el vikishpe está muerto? ¿En quién vida fue? ¿En qué ya no hay? No, no, aquí estoy, en cuerpo y alma ¡Hasta el fin! ¡Eso! Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles Que no quede un centímetro tu piel sin recorrer Quiero beber de toda la miel de tus delicias Y penetrar tu tierna y tu vida de mujer Quiero tenerte toda definitivamente Que no haya más sonido que de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Tu cuerpo y mi cuerpo bañado sin sudor En un pequeño motel Tu te rocita en reloj Juntando bien tu metier Que te queme mi pasión Que no son para mí Tus engratos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel En un pequeño motel ¡Eso! Con mucho cariño ¡Aquí estamos! ¡Vamos a bailar desde el 23 de diciembre hasta el 24! ¡Una sola! ¡Aso! Entrégame tu cuerpo con lujo de detalles Que no quede un centímetro tu piel sin recorrer Quiero beberme toda la miel de tus delicias Que penetran tu tierna y tu vida de mujer Quiero tenerte toda definitivamente Que no haya más sonido que el de tu dulce voz Diciéndome te quiero tan amorosamente Tu cuerpo y mi cuerpo bañado sin sudor En un pequeño motel Donde no exista el reloj Poderlo bien con mi piel Que te queme mi pasión Es solo para mí Tus engratos de mujer Amarnos sin condición En un pequeño motel En un pequeño motel ¿Dónde están los grupos de whatsapp? Los amigos de grupos de whatsapp ¿Dónde están los grupos de whatsapp? ¡Eso! 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 Gracias Villa y gracias Esta canción me hace recordar De un amorcito que conocí En un baile Más o menos por la provincia de Cañar No me acuerdo en qué comunidad era ¡Eso! ¡Eso! ¡Hasta el fin! En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guaprita A ella le encantaba En una esquina Cuando yo cantaba Salió una guaprita A ella le encantaba ¡Eso! Salió una guaprita Móvel de mujer Móvel de mujer Móvel de mi vida Cómo te movías Ahora en esta fiesta Móvel de mujer Móvel de mis sueños Cómo te movías Ahora con delfín ¡Eso! ¡Hasta el fin! ¡Eso! ¡Y que viva el DJ! ¡Que viva el dueño del sonido! ¡Que viva el animador! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pasaron los meses! ¡Pasaron los meses! ¡Pasaron los meses! ¡Eso! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Que el DJ está presente! ¡Cuando se ve la intervención! ¡Eso! ¡Se ve la intervención! ¡Eso! ¡Que el DJ está presente! ¡Cuando se ve la intervención! ¡Eso! 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 ¡Si ve! ¡Gracias! 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 ¡Eso puede ser feliz! ¡Eso puede ser feliz! Voy a sacar el sombrero para que me reconozcan. Muchas gracias. Dios le pague. Estamos sanos y salvos. Yo no sé por qué inventan cosas que no es. La gente quiere que muera. No puede ser. Yo puedo morirme de gusto, pero no en cierto perder la vida. No. Muchas gracias. Gracias a la vida. Todavía sigo sano y salvo. No me ha cogido ni COVID. Nada. Siempre. Haciendo el bien por el prójimo. Haciendo el bien por el prójimo. Haciendo el bien por el prójimo. La mexicana del vecino. Caramba. Es muy loca cuando pasa solita. La mexicana del vecino. Caramba. Es muy loca cuando pasa solita. La mexicana del vecino. Caramba. Es muy loca cuando pasa solita. La mexicana del vecino. Caramba. Es muy loca cuando pasa solita. Es el único recuerdo que tengo en mis manos. Es el único recuerdo que tengo en mis manos. Porque tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Y cómo estarás? ¿Aول qué? ¡A centí! ¡Oเห pie! ¡Eso! Bienvenidos a los carnavales de Banote, Domingo 19 de febrero. Bienvenidos a los carnavales de Banote. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.